La Universidad Nacional Autónoma de Honduras fue escenario de la reunión de rectores y autoridades de diversas universidades del país. El motivo, la continuación de la organización de los 14 Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos y del Caribe, que se llevarán a cabo del 22 al 28 de septiembre de 2013 en la ciudad de Teucigalpa. Hoy estamos avanzando con el presupuesto, estamos conociéndolo y se dará a conocer ya como el traspaso a la nueva universidad que asume la coordinación y vamos ahora a ver los fondos de dónde van a salir de toda esta etapa. ¿Cuánto es el total de lo que se va a invertir? 29 millones de lempiras que tienen que estar financiados de las universidades que participan. También estaremos buscando fuentes de financiamiento o de patrocinio, creo que es la palabra correcta, para ver cómo se puede avanzar sin que se afecten mucho las estructuras presupuestarias de cada universidad. En el encuentro se trataron diversos temas y uno de los puntos más importantes fue la juramentación de las diferentes comisiones, entre ellas las de alimentación, arte y cultura, hospedaje, seguridad, logística, médica, telecomunicaciones, transporte, entre otras. Las mismas la integran personal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNITEC, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Universidad de Defensa y la Universidad Católica de Honduras. ¿Juráis por vuestro honor defender, respetar y contribuir al desarrollo de los 14 Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos y del Caribe a celebrarse del 22 al 28 de septiembre del año 2013? Sí, sí. Además, la alma mate, representada por la rectora Julieta Castellanos, trasladó la dirección del Comité Organizador de los Juegos Deportivos al rector Luis Orlando Celaya de la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC. Para llevar a cabo estos Juegos Deportivos, el total de la inversión de tales comisiones en concepto económico es de 29.722.158 lempiras. Bueno, falta por definir elementos importantes como quién paga la cuenta, es decir, sabemos cuánto cuestan los Juegos. Ahora, la siguiente etapa requiere una definición de la estructuración de los recursos, del origen de los recursos, y esto se está pensando en varias alternativas. Desde el financiamiento externo por parte de entidades del gobierno central que podrían aportar en el desarrollo de los Juegos, recursos propios de las universidades, que esa es obviamente la primera alternativa, también fondos provenientes de patrocinadores que quieren participar promocionando los Juegos Universitarios y apoyando el deporte a nivel nacional. Cabe mencionar que en estas competencias participarán más de 1.200 atletas de diferentes países en 11 disciplinas deportivas, y la máxima casa de estudios es quien lidera la organización, administración y puesta en marcha de este evento. De Honduras tenemos la Universidad Católica, la Universidad Pedagógica, Unitec y la Autónoma de Honduras, que tenemos equipos constituidos. Luego otras universidades pueden apoyar con algunos atletas que tengan, pero que no tienen equipos. No sé si la de agricultura también va a aportar precisamente, tal vez en fútbol, en la Universidad de la Defensa y la Universidad de la Policía, es probable que también algunos de sus atletas puedan incorporarse, porque es competencia de país, no es por universidades. Se integran los equipos por país. Y de los países centroamericanos, pues los esperamos a todos. Y además el Caribe, está viniendo Cuba, Puerto Rico, la Dominicana, México. Así que van a ser una competencia realmente muy significativa. Además participará Panamá, Jamaica, Haití, Guyana, Islas Vírgenes, Curacao, Martinica, entre otros. Este es el polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que su construcción finalizará en junio de este año, y será también la principal sede de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Honduras por segunda ocasión es sede de esta competencia. A diferencia de 1993, la máxima casa de estudios fue la única sede. En cámara Marvin Castro, Merciber Ríos, UTV.